Al pasar por Guarancayo, una rosa divisé, cual rosa primorosa era Karen Ríquez, la voz sensacional del Perú, para todo el Valle del Mandaro. Y una vez más, con Producciones Musicales Amigos. Guarancayo de mis penas, donde tanto he sufrido, he llorado. Guarancayo de mis penas, donde tanto he sufrido, he llorado. Solamente por quererte, solamente por amarte. Solamente por quererte, solamente por amarte. Guarancayo de mis penas. Guarancayo de mis penas, una rosa divisé, ay, divisé. Era linda, era hermosa, como la estrella del cielo Era linda, era hermosa, como la estrella del cielo Naranjitas voy comiendo, las pepitas voy botando Algo cuenta que dejando, cuatro cholos de tu clase Naranjitas voy comiendo, las pepitas voy botando Algo cuenta que dejando, cuatro cholos de tu clase Naranjitas voy coniendo, las pepitas voy botando Ayiedad Gracias por ver el video.